Chicama.p, noticias del Valle Chicama Bueno, un saludo para todas las mujeres luchadoras, un saludo para todas las mujeres que en cierto modo han sabido salir adelante en la vida y en especial a mi madre, a mi esposa, personas que en cierto modo me han dado a mi el horizonte necesario para poder yo ser fuerte en esta vida un saludo para todas esas personas, mujeres que han representado la valentía en nuestra patria desde sus inicios y han sido heroicas al momento de actuar un saludo para las personas, esas mujeres que nunca, nunca se dejaron avasallar por la falta de afecto, por las humillaciones y por todo y que siempre han sabido sacar adelante a sus hijos, un saludo para ellas en su día yo sé que el día de la mujer no solamente está representado este domingo, sino que también lo representan todos los días todos los días para mi, como autoridad, como persona, como ser humano, creo que la mujer se le debe dar su lugar Chicama.p, noticias del Valle Chicama